Una fusión, si, si, una fusión, yo ya no puedo resistir a esta fusión Ha llegado el tridente armando el vacilón, son más que palabras, se llama emoción La rima perfecta desde el corazón, I'm coming from the stream of the VCO I don't need the money because I have the flow I'm all spoken with, y de malegón, y de malegón, y de malegón Y capaz de hacer todo lo que creí, capaz de querer De todo lo que dice, prendete de barato, yo le pongo a mi manera Al tener la forma más sencilla de esta era Por eso te digo, siempre lo que quieras, siempre lo que quieras Siempre tu manera, siempre tu manera Si, guau, a tu manera, no lo metes en el acto Venga la yo a mi manera, cual es tu manera, venga la yo a mi manera Venga la yo a mi manera, venga la yo a mi manera Venga la yo a mi manera, venga la yo a mi manera ¡Suscríbete al canal!